A ver, si vienen de este lado, Gregorio Bernal, es Paolo Maldonado. Y va Sidney Pfeiffer para comenzarlo. Y ahora se define la Copa Leyendas por shootout. ¡Va primero Sidney Pfeiffer! ¡Sidney Pfeiffer ante Juan Flores! ¡Comienza va Sidney Pfeiffer! ¡Tapó! ¡Juan Flores! Le hizo, le hizo chiquito el ángulo de remate. Sale rápido. ¡Claro! Sale rápido. Y el Diablo Carazas enfrentará a Loco Laura. ¡Va el Diablo Carazas! ¡Sale Loco Laura! ¡Caraazas! ¡Loco Laura! Seguimos. Uno a uno. Rápido también Laura. Rápido Laura. Ahora Grifor Seminario. ¡Va Grifor Seminario! ¡Va Grifor Seminario! ¡Falló! ¡Grifor Seminario! Se tomó un tiempito más. Se tomó un tiempito más. No quiso... No quiso rematar sobre chiquito. Pero es muy largo, chiquito. Es muy grande, chiquito. Ahora va el cabezón Mendoza. Y este le prende con todo. Este... Le va a dar un poquito de vuelo y ¡boom! Este dos pasitos y... ¡Listo! ¡Franco Mendoza va el cabezón Mendoza! ¡Falló! ¡Franco Mendoza! Es el turno para Carranza. Lo habíamos dicho, ¿no? Dos pasitos... Y buscar el arco. Va Carranza contra Chiquito Flores. Va Carranza, Carranza, Carranza... ¡Gol! ¡Gol! Del Pelícano. ¡Gol New Athletic! Muy bueno lo de Carranza. Muy bueno lo de Carranza. Porque va corto. No se acerca él. No se acerca, chiquito. No se acerca, chiquito. Sabe que chiquito va a ir hacia él. Entonces él apenas la toca y sale chiquito y él después elige. Y ahora toda la responsabilidad recae en Paolo Maldonado. Va Paolo Maldonado ante el Loco Laura. En esta definición de la Copa Leyenda, la gran final. Maldonado, Maldonado. Sale Loco Laura, Maldonado. ¡Loco Laura! ¡El Loco Laura! ¡Tapó el Loco Laura, amigos! ¡De Gol Perú! ¡El Pelícano! ¡El Pelícano es el campeón! ¡El Pelícano ha ganado la primera edición de la Copa Leyendas! ¡El espectáculo del fútbol 7 en Shootouts! ¡Ha ganado el Pelícano! ¡El Pelícano es el campeón de la Copa Leyendas! Y como figura del arquero, ¿no, Laura? Que tal vez en la final había pasado desapercibido. Pero a la hora de los Shootouts, termina siendo determinante. Es difícil la definición de los Shootouts, ¿eh? Es difícil, es atípico, no es como los penales. Muy bien por Laura. Y excelente por los Pelícanos, ¿no? Excelente por los Pelícanos, que la verdad metieron un campeonatazo. Hay que reconocer también a la gente de Universitario. Que por algo llegaron a la final. Es una tremenda final, además. Sí, hicieron una final. Lo llevó hasta los Shootouts. Lo obligó. Lo obligó en el último minuto. Hasta el final. La verdad, una muy linda final. Una muy linda final. Muy emotiva. Muy emotiva. Hasta el final. ¡Chau, Pato! Crack. El Pato Cabanillas. De lo mejor de este torneo. Sí. De lo mejor que te ha dejado la Copa Leyendas. Y hoy encima nos regaló un gol. Hoy el Pato Cabanillas hizo... Hoy nos regaló un gol encima. Hoy nos regaló un gol encima.